Música Y nos vamos a esta milita en San Martín Veaz Agradecerle al amigo Leonardo Martínez Mucha leche le gana, bomba Música Por allá para el amigo Javier Ramírez Y puro camisino de la radio, bomba Música Y échale mi copa a Félix Cruz Échele ganas, cartelito Música 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 Y nos vamos a este norte en San Martín Veaz Ayer está el lugar de Comita Checo Échele ganas, amigo Música 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 Por allá para el amigo Javier Ramírez Échele ganas, amigo Música 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 Música